¡Correcto! Woody es muy especial. ¿Por qué? Porque él puede cantar. Es el único pero en esta isla, no, en el mundo, que puede cantar. ¿Muestrales, Rudy? ¿Qué puedes cantar? ¡Muy bien! ¡Bravo! El año pasado, Rudy ha aprendido un otro idioma. Enséñanos, Rudy, ¿qué idioma has aprendido? ¡Miau! ¡Oh, muy bien! Rudy, ahora es, Rudy, puedes decir adiós. Ok, muchas gracias por cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!